Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Tito 1, 16 Profesan conocer a Dios. Pero con los hechos lo niegan. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. No existe ningún credo de los apóstoles. Si en la Biblia hay algún credo de los apóstoles, se encuentra en Hechos donde él dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso suena más como un credo de los apóstoles. No, yo creo en una Santa Iglesia Católica Romana. Yo creo en la comunión de los santos. Cualquiera que cree en la comunión de los santos es un espiritista. Exactamente. Los santos están muertos. Están en la presencia de Dios. No hay mediador entre Dios y el hombre. Solo Jesucristo. Amén. Es correcto. Oh, cómo se enreda todo uno mismo. Vaya, es una lástima. Vean, yo no quiero culparlos a ustedes. Es en los púlpitos donde comenzó. Con razón esa es la maldición del país cuando Satanás llegó al púlpito. Es la verdad. Dejando de predicar la palabra de Dios inadulterada. Pues la palabra de Dios producirá exactamente lo que ella dijo que haría. ¿Qué haría? Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermana.